Modernos equipos para la maquinaria agrícola se exhiben hoy en las tapas. Comunidad de campesinos, sede de la octava edición del Festival del Plátano. Hasta el área de exposición llegaron los máximos dirigentes del partido y el gobierno de la provincia. Allí pudieron apreciar racimos de varios tamaños cosechados en las bases productivas de los ocho municipios de este territorio oriental. De ahí la estimulación a los que más se destacaron durante el año 2016 en la siembra, producción, comercialización y elaboración de platos tradicionales del plátano. En esta ocasión, la Cooperativa de Créditos y Servicios Oscar Lucero Moya de Jesús Menéndez se llevó el trofeo, siendo distinguida además la Cooperativa Noel Turrueyes en cinco de las categorías del certamen. Por otra parte, la Delegación Provincial de la Agricultura dejó inaugurada en el Bleu de Majivacoa la segunda etapa del Centro Integral de Producción Porcina, reconocido por los aportes de unas 2.000 toneladas de carne de cerdo para los diferentes destinos de distribución, siendo el mejor trabajador del año el joven majivacoense Roberto Carmenate Pérez. Robiel Proenza, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.